Buenos días, hoy estamos aquí para hablar de las mantis y hoy hemos titulado a esta charleta Mantis sin pantis, ya veremos por qué. Bueno, pues empezamos a contaros unas cosillas muy interesantes. Veis aquí aparece nuestra querida amiga la mantis que nos mira con ojos atentos y nos dice que es una mantis, pero como siempre vamos a decir el nombre científico de este animalito. En este caso es mantis religiosa. ¿Y por qué le ponen ese nombre? ¿Por qué queréis? Bueno, pues fijaros en la postura que tiene de las patitas, que las tiene así puestas. Bueno, en realidad las tiene así, pero sería el estilo de... para nosotros así. ¿A qué os recuerda? Pues a alguien rezando, ¿verdad? ¿Y a qué grupo pertenece? Pues pertenece al grupo de los insectos de Itiópteros, una palabra un poco difícil de pronunciar. Y tienen otros nombres. ¿A qué no sabéis cómo se llama? A ver, pensad un poquillo... Bueno, a ver, yo creo que sí que lo vais a sacar. Bueno, el insecto de Santa Teresa. Y es un poco relacionado por lo que acabo de contar, de la forma que tienen de poner las manos. Pues Santa Teresa de Jesús era una mujer muy beata que le gustaba rezar y se pasaba la vida así. Entonces, vamos a ver un poco más de su ciclo de vida. Bueno, su esperanza de vida es alrededor de un año. No viven mucho, pero bueno, pueden celebrar por lo menos su primer cumpleaños. ¿Y cuántas veces mudan para alcanzar su tamaño? Pues lo hacen seis veces. Eso quiere decir que van cambiando su exoesqueleto. Cada vez que van creciendo tienen que salir, tienen que abandonar su exoesqueleto y se convierten en una mantis de otro tamaño. Y entonces lo hacen así seis veces durante su vida. Ellos nacen de huevos que ponen las hembras. Ponen cientos de huevos en cada puesta. No ponen un solo uno, como en muchas otras estrategias. Uno, tres. Por ejemplo, las gaviotas. O por ejemplo, hay otros animales que ponen dos huevos, cinco huevos. En este caso ponen cientos y cientos. Y cuando son jóvenes, todos tienen el mismo aspecto y además parecen una pequeña mantis adulta, pero de muy pequeño tamaño. Este es el ciclo de vida. Ponen huevos, de ahí salen unos pequeños insectos que se parece mucho al insecto adulto, pero es de pequeño tamaño. Y durante las seis mudas que hace, llega a adquirir el tamaño final. Fijaros, esta es una de las puestas de huevos de mantis, que tiene esta forma globosa, que parece como si fuera una verruga que le sale a la planta, pero en realidad es lo que os digo, es una puesta de huevos. Y de aquí salen estas pequeñas, pequeñas, pequeñas mantis de tamaño chiquitito, chiquitito, chiquitito. ¿Y cómo nacen? Bueno, pues al nacer necesitan alimentarse. Primero hay un aumento de la temperatura ambiental y las larvitas, las pequeñas crías, empiezan a emerger de esas cápsulas de incubación que están en esa puesta de huevos que os comenté. Bueno, y lo primero que hacen, tienen un reto inicial que es cuidarse de los primeros depredadores que tienen. ¿Que sabéis cuáles son esos primeros depredadores? No os lo vais a imaginar. Los primeros depredadores que tienen sus propios hermanos, que están con ellas en ese pequeño nido. Bueno, pero ¿dónde viven estas mantis? A ver, ¿qué os parece? ¿Que puedan vivir en sitios humanizados o no humanizados? Bueno, pues fijaros. Viven en sitios un poquito humanizados, pero más parecidos. Es un insecto de campo. Le gusta vivir en huertas, le gusta vivir en pastizales, pero le gustan sitios que son naturales, pero un poquito antropizados. Y algo que conocéis todos seguro, algo que caracteriza a las mantis, que es con esos ojitos que pone de persona inocente, pues que las hembras se comen a los machos tras la cópula. Y esto lo hacen para tener más energía y para hacer una buena apuesta de esos huevos que acabamos de comentar. Fijaros que para una hembra, el estar embarazada, el estar preñada de huevos o tener que poner huevos le consume mucha energía. Pues la mantis, en vez de decidir alimentarse antes de poner los huevos, lo que hace es que durante la cópula, acaba la cópula y dice, pues lo que tengo a mano, el macho, pues se lo come. Y el pobre macho que se había currado un montón el hacer sus bailes para atraer a la hembra, para que fuera elegido como el macho más interesante y más guapo de todo el grupo de machos, pues acaba devorado en las fauces de la hembra. Y bueno, luego esto os va a fascinar porque yo esta curiosidad no la conocía y gracias a preparar todo esto la he ido descubriendo. Y es que resulta que las mantis cogen el color de donde han hecho la última muda. Por ejemplo, si la última muda la han hecho encima de una planta que es un trébol verde, como la que vemos aquí a la derecha, pues adquieren el mismo color. Y fijaros lo difícil que es diferenciar cuál es el color de la mantis o cuál es la mantis dentro de todo ese verdor. Y su color puede variar entre el verde y el pardo, pero también hay de colores blancos, rosas, del color de las flores donde hacen la última muda, de color tipo hoja, hacen un montón de camuflajes diferentes. Y eso, lo que intentan es que nadie las vea y no se las coman otros depredadores. Bueno, y aquí hay un montón de... con los niños con los que he estado haciendo estas charlas, en la última semana, pues he preparado una de las... para cada uno de ellos he preparado una diapositiva en la que aparecen diferentes tipos de camuflajes. Por ejemplo, estos camuflajes que aparecen en las pequeñas orquídeas de diferentes colores, esta que parece una rama colgada de un árbol, esta que parece una hoja, esta que parece otro tipo de hoja diferente, una hoja de un bosque en el que acaba de llover, esta es otra hoja más seca que parece más de un laurel, por ejemplo, esta es una hoja en forma... este tiene forma de flor, esta tiene forma de otro tipo de flor y fijaros en el cuerpo, como incluso el cuerpo es diferente y le han salido como una especie de adaptaciones. Esta es un tipo de camuflaje tipo hoja plana y verde, muy diferente a la primera que vimos. Esta es muy parecida a la que vimos en forma de hoja, pero todavía más elaborado, porque fijaros el cuerpo de la mantis, como está colocado perfectamente en horizontal y las patas las tiene perfectamente pegadas a su cuerpo y es toda una línea continua. Otra mantis más tipo yogui, que está haciendo aquí una postura del guerrero, que parece una rama dentro del árbol. Así que, bueno, veis que hay un montón de variedad de este insecto, que parecía tan sencillito y en realidad ha conseguido llegar a nuestros días gracias a ese proceso evolutivo en el que se ha adaptado un montón de hábitats diferentes y además ha conseguido protegerse de los depredadores. Así que, bueno, acabamos por hoy nuestra charleta de las mantis sin pantis. Ya veis que las mantis no necesitan llevar pantis ni para abrigarse ni para nada, porque tienen un camuflaje que las hace mucho más elegantes. Así que, nada, muchas gracias y hasta otro día.